No, no, no. No te esperas, Nina. Lo que pasa es que estoy de muy buen humor, muy contenta. ¿Se le ofrece algo, señora Josefina? Esto. ¡Dios santo! Para que entiendas que no quiero verte cerca de mi hijo. Julián, mi amor. Y esto es para que aprenda a respetarme. Para que entienda que usted no va a decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Vas a pagar muy caro lo que acabas de hacer. No puedo pagar más de lo que llegué. Durante años usted ha hecho lo imposible por acabar con mi reputación. Eso lo has logrado tú sola, niña. ¿Cuánto a mi hijo? No voy a permitir que lo envuelvas aparentando frente a él que eres toda una santa. Señora, por favor, no siga. Que no tengo por qué aparentar nada frente a nadie. Y si tanto le ofende que su hijito y yo nos veamos, prohíbale a él que se acerque a mí. A ver si le hace caso. Porque si no lo sabe, Pablo fue el que me buscó a mí, no al revés. Pero eso lo dudo mucho. Porque yo mejor que nadie sé qué tipo de sangre llevas tú en las venas. Y sé también que lo que quieres es enredarlo. Igual que Margarita. ¡Cuidado, señora! ¡No se volve a mi madre! ¡Cuida sus palabras, señora! Si dice algo más de ella, ¡no respondo! ¡No, Julián! No dejes que esta señora te provoque con sus palabras. Él puede decir lo que quiera. No se atreva a hablar de mi madre una vez más. Es que para mí, tu madre y tú son exactamente iguales. Las dos hechas con el mismo molde. ¡Váyase! Váyase, por favor. Una cosa quiero que sepas, Julia. Y que te quede bien claro. Pablo no es, ni será nunca, hombre para mí. ¡No, no, no, no!